Y alienta peruano, no pares de alientar Que estalle el tránsito de tanto y tanto saltar Y canta peruano, no pares de cantar Que al habla firroja quiero ver en el mundial A ver, cuéntanos, ¿quién es tu jugador preferido de la selección peruana? Paolo Guerrero ¿Por qué Paolo Guerrero? Porque es el mejor goleador A ver, si tuvieras que mandarles un mensaje a los jugadores peruanos A la selección, ¿a qué les dirías? Que se esfuercen mucho para ganar Guerrero y Vargas Si es que las cosas se ponen difíciles, que no se rindan Que sigan adelante y que pongan de todos empeño Nada, nada, nada El Loco Vargas El Loco Vargas, ¿por qué? Que juegan bien Que tengan bastante suerte en el partido y que juegan muy bien El Loco Vargas, el Loco Vargas, Pedro Porque pone el corazón, todo está de Perú, todo el peso está en él Paolo Werrill A Vargas ¿Por qué Vargas? Porque es bolista talentoso Y domina muy bien la pelota Vamos arriba, ánimo a ganar a Paraguay Paolo Guerrero ¿Por qué Paolo Guerrero? Porque sabe dominar bien la pelota y que sabe pizar bien, ¿no? Pizarro ¿Por qué pizarro? Porque sabe jugar bien y también me mete muchos goles que te cuelguen mucho y que entren más para que puedan ganar este partido ¡Gracias!